La marcha que hicieron alrededor de 200 personas en las calles del centro hoy miércoles terminó con el arresto de ocho personas en el edificio federal Mickey Lillen y entre ellas estuvo la activista reconocida de Houston, María Jiménez. Jiménez forma parte de la organización Crecen en Houston que aboga por los derechos de los inmigrantes, pero también ayuda a otras organizaciones que se preocupan por los derechos civiles de las minorías. La activista lleva más de cuatro décadas involucrada con los diferentes movimientos que se han hecho en Houston para ayudar en especial a la comunidad hispana. También fue clave en la lucha que hizo el Sindicato de Trabajadores de Limpieza hace cinco años para obtener los contratos que ahora gozan miles y miles de trabajadores alrededor del país. María, ¿planean quedarse? ¿Ya les dieron un aviso? Sí, pero no nos vamos a mover hasta que voten a favor de los trabajadores. No es la primera vez que Jiménez es arrestada por manifestarse y con la pasión que tiene por seguir ayudando a su comunidad, es muy probable que no sea la última. Con imágenes de Marcelo Marín, Telediario Houston, Gustavo Rangel.